Al sur de Ucrania, en donde la operación militar rusa está más activa, un almacén repleto de armas donadas por Washington y sus seguidores occidentales a Kiev ha volado en mil pedazos, víctima de nuevas estrategias y tecnología de ataque sigiloso por parte del ejército ruso. Esto resuena con la advertencia de Lavrov, quien, desde el inicio de la operación militar especial, le advirtió a Occidente que cualquier pieza de munición que mandaran a territorio ucraniano serían considerado un blanco legítimo y convertido en chatarra. Ahora Rusia hace valer su palabra, a la par que se rumorea que en la región donde ocurrió el ataque, algo más grande se viene. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande ¿Quieres ser la nueva conductora de prensa alternativa? Esta es tu oportunidad. ¿Compartes nuestros sueños de la patria grande? ¿Tienes un buen desempeño frente a cámaras? ¿Quieres que tu voz e imagen recorran todo el mundo? No esperes más. Comunícate al correo Prensa.alternativa.casting.gmail.com Escríbenos y cuéntanos por qué te consideras la persona indicada para protagonizar este histórico momento. En la región de Yersón, visitada el pasado jueves por el presidente y comediante ucraniano Volodymyr Zelensky, un bombardero ruso destruyó un depósito de armas ubicado en la ciudad de Velocerka. Así lo ha confirmado desde Moscú el expresidente ruso Dmitry Medvedev, quien afirmó en una entrevista con agencias de noticias rusas que las fuerzas rusas podrían avanzar hacia Kiev o Lib, gracias a esfuerzos como este. La destrucción del depósito de municiones y del punto de despliegue temporal del equipamiento otorgado por Occidente Ucrania en el pueblo de Velocerka, en dirección a Yersón, fue ejecutado con la ayuda de bombas planeadoras FAB-500 de la UMPC. Las bombas aéreas FAB-250, utilizadas por las fuerzas aeroespaciales rusas, han sido montadas en una plataforma alada y equipada con un sistema de navegación, lo que las convierte en municiones guiadas de alta precisión, informó la agencia de noticias rusa TASS, citando a una fuente militar. Moscú también ha utilizado en las últimas semanas bombas planeadoras, que son bombas con alas añadidas y sistemas de navegación que les permiten planear, como sugiere su nombre, hacia objetivos terrestres, produciendo efectos devastadores en sus objetivos. Bombas guiadas de este tipo han sido lanzadas desde bombarderos polivalentes Sukhoi-34 a lo largo de la guerra de Ucrania. Las bombas FAB-250 fueron instaladas en plataformas aladas y equipadas con un sistema de navegación inercial. Tras desprenderse del avión que la transporta a una velocidad de 800 a 900 kilómetros por hora, la bomba planea hacia un objetivo que puede encontrarse a 80 kilómetros de distancia, así explicó la fuente de la prensa rusa. La FAB-250 es una bomba aérea de fabricación soviética de 250 kilogramos de peso con una ojiva altamente explosiva. Los aviones rusos utilizan en gran medida esta munición, así como las fuerzas aéreas de las antiguas repúblicas soviéticas y algunos clientes extranjeros. Esto se produce después de que el Instituto para el Estudio de la Guerra revelara que los militares rusos han integrado nuevas tácticas para superar los sistemas de detección de misiles ucranianos, aumentando el sigilo de sus ataques. El Finchank estadounidense destacó los cuatro recientes ataques con misiles Kaliber de las fuerzas rusas contra posiciones ucranianas en la ciudad de Nikolaev, que siguiendo estos nuevos métodos sigilosos han causado significativos estragos en las fuerzas ucranianas. El mando operativo OSUR de Ucrania, que forma parte de las fuerzas armadas ucranianas, afirma que Rusia empleó tácticas que incluían la utilización de características de localización y cambios de trayectoria para apuntar con éxito a la posición ucraniana y evitar ser detectadas. Además, Rusia está dominando cada vez más el espacio aéreo a la luz de las filtraciones del Pentágono, según las cuales la capacidad de defensa aérea ucraniana está sometida a una gran presión a medida que se agotan los suministros de munición S-300 y Buk-M1 de producción soviética, que constituyen el 89% de la capacidad antiaérea de Ucrania. La zona donde se encuentra Velocerka estuvo habitada originalmente por varias tribus, entre ellas los Esquiritas y los Zarmatas, entre otros pueblos eslavos. En el siglo XVIII, la zona formaba parte del Imperio Ruso y fue colonizada por rusos en 1805, como centro comercial y administrativo donde se buscaría aprovechar las propiedades agrícolas del terreno. Gerson, la región donde se encuentra Velocerka, al sur de Ucrania, está situada a orillas del río Dnieper, cerca del Mar Negro. Tiene una población aproximada de 290.000 habitantes. La ciudad tiene una larga historia que se remonta al siglo XVIII, cuando fue fundada como fortaleza por el Imperio Ruso. A finales del siglo XVIII, la emperatriz rusa Catalina la Grande fundó la ciudad de Gerson como puesto militar estratégico en el río Dnieper. La ciudad creció rápidamente y se convirtió en un importante centro de comercio, construcción naval e industrial. Al parecer, el valor militar y estratégico de la zona no ha cambiado desde entonces. Durante la Segunda Guerra Mundial, Velocerka fue ocupada por la Alemania nazi y gran parte de la ciudad quedó destruida. Tras la guerra, la ciudad fue reconstruida y se convirtió en un importante centro agrícola e industrial. Debido al ataque, las autoridades ucranianas anunciaron el miércoles un toque de queda de 58 horas a partir del viernes por la noche en Gerson, cerca del Frente Meridional, cuando Kiev ultima los preparativos para una contraofensiva frente a las fuerzas rusas. Existe entre los militares ucranianos asentados en la región que algo grande de parte de los rusos viene en camino. Retomada en noviembre por Ucrania, la ciudad de Gerson estará bajo toque de queda a partir de las 20 horas del 5 de mayo hasta las 11 p.m. del 8 de mayo, dijo en Telegram el jefe de la Administración Militar Regional, Oleksandr Prokudin. Durante estas 58 horas está prohibido moverse por las calles de la ciudad. La ciudad también estará cerrada para entrar y salir, agregó. Prokudin justificó estas restricciones temporales por la necesidad de las fuerzas del orden de poder hacer su trabajo, pero no dio más detalles. Recientemente, las autoridades ucranianas dijeron que estaban culminando los preparativos de una contraofensiva para reconquistar los territorios ocupados por Rusia en el este y el sur del país, sobre todo porque existe la especulación de que en vano, es decir, en apenas unos meses, la ayuda occidental empezará a mermar en Kiev, y más si Rusia sigue destrozando los almacenes de armas ya existentes. Existe también la afiltración de que la Casa Blanca le exigió a Zelensky que recuperara la mayor parte del territorio perdido para el verano, pues después de eso será inevitable negociar con el presidente Putin los acuerdos de la guerra. Hoy las tropas de Moscú todavía ocupan casi un 20% de Ucrania, incluida la península de Crimea, por lo que el presidente ruso goza de una amplia ventaja en las negociaciones. Entre rumores sobre por dónde comenzará la ofensiva de Kiev, los analistas señalan que el Donbass, donde hace meses que se libra la cruenta batalla de Bahmut, el más accidentado. En cambio, las regiones meridionales de Yershon y Zaporilla están formadas por grandes llanuras agrícolas. La destrucción del equipamiento militar enemigo tiene varias razones estratégicas, como la reducción de la eficacia de combate del adversario. Al destruir las armas enemigas, se reduce la capacidad del enemigo para combatir con eficacia, lo que puede dar a sus fuerzas una ventaja significativa en el campo de batalla. Si Kiev no puede enfrentarse eficazmente a Rusia, se pueden alcanzar los objetivos más fácilmente y reducir bajas. Además de esto, sirve para enviar un mensaje a Occidente, principalmente a Washington, quien es el principal donante de estas armas. Destruir las armas enemigas también puede enviar al enemigo el mensaje de que Rusia se toma en serio sus objetivos militares y está dispuesto a emprender acciones decisivas para alcanzarlo. Cabrón ya había advertido que las armas suministradas por los países occidentales serán un objetivo legítimo y añadió que las fuerzas rusas ya habían atacado almacenes de armas en el oeste de Ucrania. Esta no fue una advertencia vana. Rusia cumple con su palabra. Cabe preguntarse qué pasará por la mente de los donantes de armas occidentales al ver cómo sus municiones y donaciones terminan siendo explotados por las fuerzas rusas o expuestos como pieza de museo como ya ha pasado en las principales ciudades rusas. Con el verano a la vuelta de la esquina, a Kiev cada vez se le cierra más la posibilidad de cara a unas difíciles negociaciones con el lado ruso. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchi Skapa, cuya traducción es